So I feel like I won't put a limit on this and I want to keep continuing to grow as a musician and as a person in life and to try to put into the music what I learned, so to speak. Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Vaya vídeo se viene hoy. Vaya vídeo se viene. Ya sé que tenemos pendiente un repaso a toda la discografía de Dark Throne y lo vamos a hacer, pero como sospechábamos que iban a sacar disco, pues se anunció que el 28 de octubre va a ser cuando sale el nuevo disco de Dark Throne y para entonces es cuando sacaremos ese reportaje prometido. Pero antes de nada, hoy os traemos un repaso a la historia de Dead dividido en tres conceptos que ya sabéis muy bien para este tipo de reportajes. La música, las letras y la portada a lo largo de esos siete discazos como la copa de un pino. Discografía perfecta en mi opinión. Ya sabéis que no solemos pedirlo normalmente antes de daros toda la información, pero si este vídeo os gusta, compartidlo, dadle like, comentadlo, compartídselo a vuestra abuela si hace falta o a vuestros padres, lo que sea, pero compartidlo porque es un vídeo que nos ha costado mucho hacer, esto lleva muchísima información detrás, muchísima lectura de entrevistas y en fin, datos que no conocéis y que por supuesto siempre lo hacemos con el mayor rigor periodístico posible. Así que nada, espero que estéis preparados porque ya habéis visto que la duración no es precisamente corta. ¡Vamos al lío! Técnicamente, si miramos atrás en la historia, la misma no se puede entender sin hacer mención al año 1983, donde en Florida, una banda llamada Mantas estaba condenada a protagonizar una parte importante de la historia del death metal junto a bandas como Possess, Death Angels o Poison. Obviamente estos, no los de Bret Michaels. El caso es que Mantas, que por cierto, el nombre había sido tomado por Rick Ross del guitarrista de Venom, se disolvió en tan solo un año y los motivos los explica Cam Lee en una entrevista con Metal Rules. No voy a hablar mal de Chuck porque está muerto, pero voy a decir la verdad. En ese momento éramos chicos de 16 años y Chuck nos hizo un juego de poder. Me llamó, me dijo que Rick estaba fuera de la banda, me dijo que era su casa, su garaje, sus reglas y que por tanto, así iba a ser. Me dijo que continuaríamos y quería ser parte de ella y que a partir de ahora nos llamaríamos Death. No tardó ni una semana para que dijese que necesitábamos a Rick de vuelta. Es entonces cuando todo comienza a florar. Las diferentes demos empiezan a suceder, pero como ya sabéis, en este tipo de reportajes nos centramos en un aspecto. Aquí hemos venido a hablar de los LP y el primero era este. Pasaron unos cuantos años de lo que contábamos a Donde Nos Vamos, concretamente tres, donde Rick Rose, Cam Lee, Eric Breck, de bandas como D.R.I, Dree para los Amigos, o Scott Carlson y Matt Olivo de la banda Repulsion, pasaron por las filas de la banda de Chuck Saldiner. Entre estas idas y venidas apareció en su vida Chris Reifert a través de un anuncio de radio del propio Saldiner y fue cuando ya empezó a montar lo gordo, cuando Scream Bloody Gore aparecía en el horizonte para dar el pistoletazo de salida a los LP de la banda. Aunque la sombra de Posey siempre está ahí, incluso cuenta con Randy Barnes, que también participaría en este Scream Bloody Gore, el misil de puro Death Metal que lanzó Death aquel 25 de mayo del 87 es un hecho innegable. El trabajo suena enfermo, podrido, con un aura que rodea absolutamente cada detalle del disco en cuanto a lo que comentaremos después. Cuando uno escucha temas como Zombie Ritual, The Needle of Life o Time to Peace, atisba una cantidad de riffs que son absurdamente míticos, que se te quedan grabados en la memoria desde la primera vez que los escuchas y no permites que se marchen de tu cabeza. Así ocurrió aquel momento cuando ya la gente lo tachaba de mítico, de leyenda y de un absoluto imprescindible como no es para menos. Todo en el disco está medido con una crudeza absolutamente visceral, sin rodeos, pero también con mucha técnica. Hay quien dice que Death atravesaron su etapa más técnica a partir de 1991, pero sí, aunque por aquel entonces esto se hizo indudablemente más visible, ya en 1987 se puede atisbar que esto tenía su lugar. Es un hecho innegable, especialmente si hacemos alusión al tema de las guitarras. Absolutamente cada detalle brilla con luz propia gracias al buen ojo que tuvo Chuck Saldiner en que Ranty Van se encargase de la producción, donde supo darle tanto a la música como a esa voz podría de Chuck un trabajo de primer nivel que por supuesto en lo musical no solo fue y es mítico, sino que además resulta clave para entender el death metal en sí. Tampoco os estoy descubriendo América, supongo. A la hora de comentar las letras, Scream Bloody Gore no es un disco que se esconda en grandes matices filosóficos, porque aquí lo que hay es putrefacción, es muerte, zombies y una gran oda al gore, como no podía ser de otra forma. Chuck quiso aquí hacer un homenaje absoluto a varios directores de cine de terror y con ello se sirvió de inspiración para que algunas canciones fuesen un claro homenaje a una de sus grandes pasiones. Zombie Ritual está inspirada en la película zombie de Lucio Fulci, al igual que Regurgated Guts, nos hace referencia a Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, también del director italiano, y estrenada siete años atrás, en 1980, o por ejemplo, Beyond the Holy Grave, que está influenciada por el Más Allá, película de 1981, también de Lucio Fulci. Por otro lado, el cine de terror también estaría presente en cosas más obvias, como la canción Evil Dead, que no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de que está basada en la mítica película de Sam Raimi. Y de esta misma manera, Time to Pieces también hace una referencia a Cannibal Ferox, del director Humberto Lenzi. Como última inspiración, la propia Scream Bloody Gore, tiene su inspiración en una película que nos apasiona musicografía, esa gran obra llamada Reanimator, de 1985, y dirigida por Stuart Gordon. Como os dije anteriormente, todo está unido para que cuadra a la perfección, y por supuesto, la portada no es una excepción dentro de todo este puzle. Para 1987, Ed Redka ya había conseguido un estatus considerable dentro de la música metal, teniendo en cuenta que había trabajado para bandas como Venom, los ya nombrados poses Nuclear Assault, o claro, cómo no recordar, la mítica portada del Peace Seals de Megadeth. Casi como una casualidad, aquellos discos en los que había trabajado Redka habían conseguido un estatus muy bueno, siempre y cuando hablemos del EP, porque, por ejemplo, el trabajo de Venom fue para un recopilatorio, y sería hacer un poco trampas con esta afirmación. De esta manera, Redka se encargó de la portada del Scream Bloody Gore, y supo no solo hacer una portada histórica, sino clavar al detalle todo aquello que pedía, tanto la música como las letras de Chuck. La imagen de los zombies celebrando su absoluta victoria, con las copas recorriendo sus pútridas gargantas, ya agarradas por sus huesudas manos. Hace que, aunque seas ajeno a este tipo de música, te quedes observando su composición, con una figura central brindando junto a sus secuaces, en una sala rodeada de muerte y destrucción. Una absoluta delicia, que rodea de forma absoluta un disco histórico. No lo vamos a negar, nos encantaría hacer una entrevista a Ed Redka, y de hecho os vamos a decir que ya le hemos lanzado el guante, a ver si lo recoge. Si es así, atentos a la pestaña de comunidad, porque pondremos por ahí lo de siempre. Para que hagáis vosotros también vuestras preguntas, y hagamos una selección para que él las conteste. Vamos a ver lo que ocurre. Chris Reifert pasó a ser historia de Death. Con tan solo un añito en la formación, los caminos de Chris y Chuck se separaron, y todos sabemos lo que ocurrió entonces con Chris, pero Autopsy ya quedará para otra ocasión. Por tercera vez, Chuck se arrepintió de no contar con Rick Ross, y volvió a avisar a su viejo colega para que formase parte de Death una vez más, y además de una forma participativa, porque incluso en este punto, no es solo que se trajese a Terry Butler y Bill Andrews, de su mítica banda masacre, sino que además incluso tuvo participación en la composición del disco, con canciones como por ejemplo Born Dead o Left to Die. El caso es que aunque Terry Butler se unió a la banda, no llegó a componer nada en este disco, siendo Chuck quien llevase a cabo las veces de bajista, y contando con Butler posteriormente. Una curiosidad es que en la mítica revista española Thrust Metal, en su segundo número concretamente, Rick Ross dijo que Terry fue ayudado en la grabación del disco por Dan Johnson, productor del disco, pero el propio Rick dijo años más tarde lo siguiente. Durante las grabaciones, la presión para tocar era tan grande que Terry estaba completamente bloqueado. Solo tenía cuatro horas para grabar sus partes, y todos estábamos ahí, mirando sus dedos, Chuck, Bill y yo. No funcionó, por lo que Chuck hizo las partes debajo de Leprosy para ganar algo de tiempo. Sea como sea, Leprosy resultó un disco que sigue mucho la estela de su predecesor, pero que también guarda consigo una evolución bastante notable en los diferentes cambios de ritmo, en esa fuerza que impera en la música, y al final, esto se desarrolla de una manera totalmente natural en sus casi 40 minutos. Personalmente, siempre he pensado que Leprosy es un disco en el cual el propio Saldiner materializa ese ansia de evolución constante que tuvo con su música, queriendo ir siempre un paso más allá y no repitiendo tropos, no repitiendo patrones, ideas que otros no hacían más que repetir y repetir hasta la saciedad, lo que popularmente se conoce como dar con la tecla. Los riffs aquí conservaban todo ese aire brutal, aplastante, que ya se podían obtener anteriormente, pero aquí resaltan aún más esas partes técnicas, ese hacer de juntar el grueso de la agresividad con la complejidad e introducirte totalmente en canciones como Burned Dead o Pulled the Plot. Por otro lado, la producción goza de un sonido terriblemente positivo, con un Dan Johnson que tocó techo con esta grabación y con un ingeniero de sonido que, bueno, andaba por ahí un tal Scott Barnes que, bueno, le dejaron hacer sus cosillas y que luego no haría nada importante, ¿verdad que no? El tema es que si musicalmente lo comparamos con su anterior disco, es una mejora en todos los aspectos y todo goza de un estatus compositivo y de una manera de decir que Dead no eran una banda más, cosa que no digo yo, ya lo decían en la época. En las letras, si Scream Bloodigore era pútrido desde un prisma relativo al mundo del horror, de los zombies, de la putrefacción y del cine de terror, en Leprosy, las letras giran en torno a temas más sociales como la miseria, la tragedia, el terror y la muerte desde un plano mucho más humanista. Las referencias en calidad de letras a temas como la preservación de la muerte y la construcción inacabable de cementerios en Born Dead, el prisma en tercera persona consciente de la lepra en la canción homónima, o canciones como Forgotten Paz donde ya se deja entrever ese aspecto filosófico en las letras de Chuck, ese pasar del tiempo, esa obsesión que será visible también en otros trabajos de los cuales por supuesto hablaremos más adelante en este reportaje. Si comparamos las letras que Scrimble Odigore poseía con la interminable lista de conceptos que se manejan en Leprosy, estamos ante un disco que también mejora notablemente estos aspectos, dejando ver un lado mucho más humanista que incluso juega con el sarcasmo a través de temas como Primitive Ways. Otros temas guardan tras de sí una curiosa relación con el propio Saldiner, sin ir más lejos, Open Casket es una canción que según las palabras de la madre de Chuck, Jane, fue inspirada en la muerte del hermano de este, algo de lo que Chuck, por cierto, nunca fue demasiado hablador. Una buena recreación que, por supuesto, alcanzaría un culmen más enigmático y no tan facilón en posteriores trabajos. Dicho de otra forma, posteriormente se mejoraría la forma de decir y pensar las cosas por parte de Chuck. Si nos centramos en el tema de la portada, una vez más, el estilo inconfundible de Repka se abre paso a través de una imagen que no deja lugar a dudas. La lepra, un paisaje árido, desolado, con dos personas al fondo cubiertas hasta arriba para no dejar ver su rostro destrozado por la enfermedad. Tan solo la figura central es capaz de desvelar esa mochila que lleva a cuestas. Hay una entrevista con Rick Rose en Voices from the Dark Side donde el que fuese guitarrista de Dead diría esto acerca de la portada y la diferencia con lo que solía hacer por entonces Ed Repka. Veo eso como algo positivo. Creo que la portada del E-Prosy sigue siendo genial. Los colores resultaron ligeramente diferentes de lo que originalmente teníamos en mente. La portada original tenía muchos más colores y matices morados y negros. El resultado final parecía principalmente rosa pero creo que es una portada que refleja muy bien lo que la banda y el disco representaban. Fue el único diseño que Ed Repka hizo para el E-Prosy. Solo le dimos el título del disco y tenía las manos completamente libres para hacer lo que quisiera. De esta manera la portada fue encajada bien por la banda desde el primer momento y más allá de eso Ed Repka consiguió un resultado espectacular antes de meterse con su última colaboración con la banda de Chuck que es precisamente nuestro siguiente disco a comentar. Pero si te está gustando este vídeo suscríbete que lo queremos ver ahí y así pues somos más en esta gran familia que poco a poco va subiendo. Así que nada ya sabes ahí abajo lo tienes es gratis. Sí, ya lo sabéis ¿Adivináis quién volvió a ser despedido de Death? Efectivamente Rick Rose volvía a abandonar la banda y esta vez lo iba a hacer de forma definitiva y con una cutrez extrema según su versión de los hechos ya que según le dijo a Metal Forces Magazine Rick fue despedido por Eric Grave manager de Death por dejar Florida durante unas semanas para pasar tiempo con su chica en New Jersey Telita. Aunque para esta época ya teníamos nombres que serían importantes para Death en un futuro no muy lejano sí que tenemos que centrarnos en su tercer larga duración un spiritual healing que traía consigo una formación con Chuck Saldiner James Murphy Terry Butler ahora sí que sí y Bill Andrews a la batería la importancia de spiritual healing va más allá de ese disco que hay antes de la línea que separa las dos etapas de Death más que nada porque dentro de lo que es esa primera trilogía ligada a elementos más viscerales en lo musical también resulta un disco mucho más melódico y por ende sirve perfectamente como un preludio a lo que estaba a punto de sucederse cuando uno escucha canciones como Low Lives se da cuenta perfectamente de que estos aspectos están bastante visibles y que una vez más todo lo relacionado a las guitarras es lo que tienen más culpa porque tanto Murphy como Saldiner hacen aquí una labor excelente en ambos puntos y permitidme decirlo pero Murphy siempre me ha parecido un fuera de serie y que de hecho lo niegue a alguien su trabajo con bandas como Cancer como V2ary como Testament o en este mismo disco si se tuviese que definir el sonido de spiritual healing sería por un disco de paso dentro de todo lo positivo que se pueda remarcar en esta frase porque es un trabajo tremendo la evolución en la voz de Chuck por ejemplo es un digno canto a lo brusco lo brutal y coincide plenamente con la rabia que imperan en algunos temas culpa de ese sonido también lo tiene Scott Burns que esta vez sí que sí actuó como productor por añadir esto es lo que decía Chuck a Metal Hammer en 1990 nunca he estado más contento con ninguno de nuestros lanzamientos que con spiritual healing hemos conseguido algo que la gente ha estado diciendo que no se puede hacer en el death metal que es imposible ser melódico o variado y lo que es más importante creo que hemos demostrado que mucha gente se equivoca al despreciar el death metal como género al considerarlo simplemente como una progresión de tres acordes basada en lo satánico spiritual healing sigue siendo un death metal brutal pero se basa deliberadamente en unos riffs mucho más melódicos nos tomamos nuestro tiempo para intentar que todo fuera extremadamente pegadizo y esa accesibilidad se trasladó también a mis voces que están ahí para ser escuchadas porque las letras son muy importantes en este álbum y como las letras son importantes tal y como decía Chuck pasemos precisamente a este punto porque hay varias cosas que decir aunque la gente y mucha crítica especializada conecta la idea de que este es el primer disco donde se tratan temas filosóficos y humanos ya hemos visto anteriormente que ni siquiera ellos mismos pensaban eso porque leprosí ya había conectado esos mundos aunque eso sí de una forma menos certera o si se puede decir de una forma menos críptica el tema de las letras vuelve a atacar diferentes factores humanos pero esta vez la crítica está muchísimo más presente cuando Chuck Saldiner decía que su voz iba acorde con las letras lo decía por algo temas como el aborto a través de canciones de la talla de Alton in the Future o la bipolaridad en Defensive Personality son cosas que no se pueden cantar con una voz de los anteriores discos aquí hay que sacar la rabia todo el arsenal de los mejores gritos guturales que se pueda lanzar a la cara de aquel que critica este tipo de cosas de esta manera las letras de Spiritual Healing vuelven a quedar acordes tanto con la portada como con la música pero también resulta un proceso clave de entender en por qué Chuck mejoró con los años como letrista pasando de dejar todo resuelto a un fino hilo donde agarrarse para hablar de temas como zombies a hablar de temas más filosóficos del paso del tiempo y cosas que verdaderamente tenía mucho coco si pasamos al tema de la portada y la última colaboración que Ed Repp haría con Dead nos podemos encontrar una maldita obra maestra porque te deja todo masticado si te fijas correctamente en cada uno de los detalles de la portada y lo relacionas a la crítica feroz que supone el disco en palabras del propio Chuck en la misma observamos un pastor evangélico que con la gracia de su dios personal llamado señor dólar intenta curar a los enfermos a la vez que todo el mundo predica su palabra abraza su virtud y nadie parece criticarlo ante su cura espiritual que consiste en llevarse el dinero bien calentito al bolsillo únicamente el enfermo que por cierto lleva una pulsera con la firma del propio Ed Repp es quien está con miedo por lo que se pueda suceder en ese momento está con incertidumbre para colmo los colores vivos combinados con la neblina que se va sumergiendo en el ambiente hacen que lo que parece un buen acto voluntario termine siendo un auténtico apocalipsis sujetado por la mentira y la corrupción una pasada de portada para cerrar esta primera etapa en la carrera de Death antes de meternos con Human vamos a hablar de una cosa la gira que debería haber tenido lugar en Europa con Creator y en la que participaría Death ese gran culebrón que por supuesto tiene una importancia real en la sucesión de los acontecimientos de la banda aunque muchas personas señalan esto como una traición ante la pregunta de la revista Thrust and Burn a Chuck Saldiner sobre si dio permiso a Bill Andrews y Terry Butler para hacer la gira Chuck contestó lo siguiente me dijeron que iban a seguir adelante y simplemente pensé bueno da igual sabía que sería una mierda no había nada que pudiera hacer por ellos ellos sintieron que necesitaba cumplir y eso estaba bien podía ver como la gente podía pensar que no me importaba nada pero la cosa es que tenía que dejar eso a un lado tenía que pensar en mí ante todo cuando me enteré de que se iban me dije bueno es jodido pero tendrá que pasar y yo recogeré los pedazos cuando todo pase asumiré la responsabilidad de lo que hice y es lo que estoy haciendo no estoy culpando a nadie más que a mí mismo esa es la importancia que tiene leer la opinión del propio artista en estos temas amigos y amigas el caso es que ahora sí que sí nos podemos meter a hablar de ese maravilloso disco que os hemos presentado al principio sí cambió la visión de Chuck Saldiner a la hora de seguir con Dead aunque tampoco cambiaría mucho a vista de los fans porque desde entonces Chuck Saldiner dijo que se rodearía de distintos músicos dependiendo del disco en cuestión y para Human contactó de nuevo con Paul Masvidal con quien ya había tenido contactos quien se trajo de su banda Scenic a Sin Reinhard y también en el bajo a mi admiradísimo y querido Steve DiGiorgio el Death Metal técnico había tenido ya sus pinitos con anteriores trabajos y como suele ocurrir hay diversas opiniones al respecto con esto pero está claro que con una formación así no te puede salir un mal trabajo de hecho bajo el prisma de un servidor le salió una de sus mejores obras Chuck comentó lo siguiente acerca de este Human creo que nos volvimos mucho más progresivos la batería es mucho más técnica y mucho más está sucediendo con los riffs todo suena más agresivo especialmente las voces quería volver con un álbum que sorprendiera a la gente el increíble trabajo de batería acentúa los riffs de manera muy diferente a como solía hacerlo y sin embargo todo en este álbum encaja perfectamente sumado todo esto al espectacular Tandem con Scott Banks el disco fue toda una declaración de intenciones una vuelta por todo lo alto que dejó bastante claro que con la banda pues venía más fuerte que nunca con una química intratable y unas composiciones que son una absoluta locura de la talla de Suicide Machine la Cock Compression o por ejemplo Flattening of Emotion que como apertura del disco pues la verdad brilla con una luz bastante propia ya os comenté cuando hicimos aquel vídeo especial sobre el disco que os dejaré al final de este vídeo que hay un aspecto en la producción que no me gusta nada y es el poco protagonismo que se le da a Di Giorgio al bajo pero por suerte en versiones posteriores remasterizadas esto se ha terminado de arreglar y suena mejor es un disco que dura media hora sí pero que una vez que se introduce en tu cabeza se te queda de por vida porque como el propio Saldiner dijo a Metal Hammer Holanda hay que evitar el aburrimiento y la calidad es más importante que la duración y en este caso así es cuando Chuck Saldiner anunció que Dead estaba trabajando en un nuevo disco ya dejó caer una vez más que las letras irían un nivel más allá en esta ocasión algo que ya se había repetido posteriormente con los demás discos y que todo hay que decirlo cumplió a la perfección la explicación relatada en los miedos del ser humano en la capacidad de reflexión de la muerte o en temas tan complejos como los hermanos siameses y como algunas personas solo ven en ellos unos auténticos monstruos tema que se critica en Together As One como una canción basada por cierto en Ronnie y Donnie Galleon los gemelos siameses más longevos del mundo que durante muchos años precisamente hasta 1991 fueron tratados por su padre casi como una atracción de circo aunque uno de ellos afirmase que la experiencia en sí era bastante divertida la exploración de Chuck en este disco iba un paso más allá de todo lo visto anteriormente porque si es cierto que vale se trataban temas filosóficos pero aquí se hacía de una manera mucho más rebuscada más ahincada en el individuo más propiamente de reflexiones interiores que de algo que pudiese caer en lo sencillo es el disco donde Chuck empieza a coquetear aún más con unas letras cargadas de símbolos de reflexiones y ya os lo dije en su día es un disco donde valoro muchísimo la carga de las letras por otro lado si hablamos de la portada de este disco es un auténtico tiro en el centro de la diana por parte de René Mierville que para colmo se estrenaba con esta portada la relación del disco con la portada puede dar lugar a muchos entendimientos pero a mi parecer no deja lugar a la imaginación dos individuos en la misma portada que realmente son el mismo ser humano el mismo ser el mismo individuo solo que uno está mostrando la parte más visible del ser como pueden ser los ojos la boca la piel etc y otro está mostrando lo invisible aquello que el ojo humano no perciba a simple vista teniendo en cuenta que el disco reflexiona sobre el ser humano y distintos parámetros o reflexiones del mismo está claro que aquí René hizo un trabajo de 10 para acompañar una vez más una de mis cosas favoritas de Death hasta este momento todo tiene sentido dentro de lo que es Human discazo para cuando la banda que grabó Human salió de gira Chuck ya sabía que después de aquella gira tendría que buscarse nuevos componentes porque tanto Paul como Sin querían seguir con Sainik y esto obviamente hizo que todo cambiase de planes mientras Chuck iba dejando pistas sobre el siguiente disco de Death a la prensa cosa de la cual ya hablaremos en el apartado de las letras Jim Hogland pasaba a formar parte de la banda y con un sueño hecho realidad para el propio Chuck por lo fan que siempre fue de King Diamond Andy Larroque se unió a este mismo eso sí como músico de sesión al bajo el único que repetía Steve DiGiorgio ese disco consigue un aspecto mucho más melódico y con total certeza es el trabajo que más opiniones diversas causa lo cual no es para menos tanto si miramos el plano musical o compositivo amén de la popularidad que había ganado la banda saliendo en MTV etcétera en lo personal diré que este trabajo me parece que donde peca realmente es un aspecto que veremos más adelante y que ya sabéis cuál puede ser pero sí que es cierto que dentro de sus patrones compositivos a mí me convence un montón porque es energía en estado puro combinado con una fluidez y unas instrumentales que casan perfectamente con cada uno de los momentos que escuchas en el disco hay varios aspectos de lo que merece la pena hablar una vez llegados a este punto ya es que aquí Jim Hogland demuestra lo que todo el mundo ya sabe que es un batería como la copa de un pino que siempre lo fue y eso que todavía no había ejecutado su mejor trabajo a las baquetas con la banda de Florida al menos en mi opinión entre otras cosas fijaros atentamente en cómo la batería llena espacios dentro de lo que es el disco cómo se comporta de una manera que engancha perfectamente cabos sueltos y honestamente lo digo creo que sin él este disco quedaría bastante por debajo en calidad compositiva es que hasta ese punto llegamos qué grande es Jim Hogland tal y como comentábamos de las letras aquí hay varios aspectos que merece la pena resaltar antes os había comentado que Chuck Saldiner ya daba pistas sobre su disco en cuanto al contenido lírico dejando en canciones como Yellowside un aspecto crítico hacia aquellas voces que querían ver a Chuck comiendo mierda del suelo literalmente lo dijo así mientras que otras canciones como The Philosopher no daban lugar a mucha interpretación para alguien que venía de interpretar y crear unas letras tan crípticas esta interpretación de la libertad del individuo le quedó demasiado vista sin ese punto de identidad que hace características a las letras de Chuck y aunque muchos sé que estaréis en desacuerdo con un servidor me parece un trabajo pobre en este aspecto y le resta mucha importancia en algo que para mí es importante por otro lado en la portada volveríamos a encontrarnos con nuestro amigo René quien en esta ocasión había planteado una portada que puede parecer hasta cutre rara o fuera de lugar pero que si se pone uno a indagar en ella puede llegar a conclusiones bastante curiosas en la portada podemos observar una gran cabeza que no se sabe muy bien si está mirando al mundo o le está dando la espalda sinceramente yo optaría más bien por lo segundo y diría que la portada refleja el pensamiento individual el dar la espalda al mundo en pos de una mejora personal a través de tu propia razón de tus propios pensamientos y no fijándote en el inconsciente colectivo es decir no siguiendo al rebaño pero en esta ocasión lo que pienso de la portada son tan solo suposiciones de nuevo otro baile de formación y uno ya pierde la cuenta de los que hay porque no es para menos pero en esta ocasión Chuck Saldiner y Jim Hoagland se mantenían en el equipo mientras que Bobby Colby entraba como guitarrista y Kelly Conlon se encargaba del bajo algunas personas afirman que con Symbolic las guitarras son el elemento dominante del trabajo dicho esto es uno de los puntos donde el lado progresivo sobresale y hay gente que tilda que aquí ese death metal progresivo ya se empezaba a desarrollar más aunque yo estoy totalmente en contra de eso porque ya llevamos desde hace varios discos viéndolo ya os he dado ejemplos y esto es lo que Chuck de hecho comentaba en cuanto al dominio de las guitarras del propio disco la razón principal del dominio de las guitarras es nuestro nuevo productor Jim Morris él definitivamente abrió nuestro sonido todo suena muy fresco ahora las guitarras en Individual Zoom Patterns suenan un poco turbias tal vez esta fue la razón por la que el bajo jugó un papel tan importante en todo el sonido en Symbolic las guitarras son más directas más rectas más nítidas son más altas y por tanto mucho más cortantes de esta manera la producción de Morris mano a mano con Chuck Saldiner abrió todo un abanico de posibilidades que fue clave para que en el disco se escuche todo de una forma natural y nunca saturada inclusive en esa misma entrevista el propio Chuck Saldiner hace referencia a que el sonido de la batería también es idea del propio Morris en discos así de complejos donde la composición ya de por sí es bastante enrevesada y aunque en un primer momento se pensó en volver a contar con Scott Banks pero este no pudo porque no estaba disponible la labor de la producción lo es todo pero también lo es la propia ambición que había en el grupo y especialmente en Chuck con este trabajo legendario que ha sido tachado como el mejor de su discografía y que yo no voy a ser quien lo niegue esto es lo que decía a Guitar World Chuck Saldiner en Symbolic creo que la pesadez y la melodía se entrelazan mucho mejor trabajé en un ocho pistas antes de entrar en el estudio lo que me abrió una nueva puerta como compositor y me ayudó a aprender más sobre la superposición de las guitarras las guitarras de este disco hacen cosas totalmente diferentes lo que añade variedad a nuestra música y creo que todo se deba al ocho pistas en lugar de sentarme con dos radios portátiles para trabajar en los overdubs que es un método muy tosco que incluso utilicé en nuestro último álbum con el ocho pistas podía establecer una progresión de acordes luego poner una melodía encima y luego otra encima de esa y si apestaba podía borrarla podía experimentar con todas estas cosas y realmente me daba una sensación de libertad mientras escribía de todas formas hay que tener cuidado de no volverse demasiado complejo la música tiene que tener una base algo que se te quede en el oído espero que alguien pueda escuchar simbólic y salir silbando una melodía por muy raro que suene hay que saber dónde está el límite como Dream Theater su música es muy compleja pero definitivamente tiene ganchos lo cual es crucial para hacer que la música sea escuchable y es algo que siempre será parte de esta banda y si bien es cierto que todos estos factores jugaban un papel clave en lo que resultó simbólic para la época y en lo que es a día de hoy el trabajo de Jim Honglan en canciones como One Thousand Eyes donde hace una cátedra de cómo usar las baquetas o la absoluta entrega de Bobby y Kelly resultaron también absolutamente necesarias para hacer de simbólic uno de los mejores discos de metal de la historia al menos en mi opinión todo esto tiene que ser sumado a la absoluta capacidad de Chuck Saldiner para crear las que probablemente sean las mejores letras de toda su carrera con un disco donde esa capacidad críptica perdida en el anterior trabajo volvió y lo hizo de una forma absolutamente visceral en muchas entrevistas de la época Chuck afirma estar pasando por un periodo espiritual donde abraza conceptos abstractos surrealistas e incluso en cierto modo con una carga filosófica demasiado dura porque si amigos a veces pensar es más que problemático para el bienestar propio respecto a las letras de simbólic Chuck afirmaba esto en una entrevista para Rock Out líricamente el álbum es definitivamente menos enfadado que el anterior pero eso no afecta la agresividad de la música no quiero que la gente se asuste y piense que ya no estamos enfadados seguimos enfadados las letras tratan definitivamente de situaciones muy reales de la vida por las que quizás yo personalmente esté pasando o haya pasado o simplemente me hayan rodeado y con las que me pueda relacionar hay diferentes temas por un lado la canción simbólic trata de mirar en la vida cuando eres un niño la vida simple realmente no eres consciente de las cosas que suceden a tu alrededor y son señales de que te estás convirtiendo en un adulto estás dando ese pequeño paso de ser inocente la inocencia es algo tan precioso y divino por desgracia cuando eres adulto y te metes en el mundo de los negocios te vas despojando de ella en la canción simbólic canto necesito una dosis llamada inocencia como si eso fuera una droga sería la última dosis la inocencia no se puede fabricar todo esto sumado con una visible concepción sobre el paso del tiempo uno de los temas favoritos de Chuck son visibles a lo largo y ancho de simbólic de hecho en este disco queda más presente que nunca canciones como Secret Serenity donde se juega con la sombra de la muerte que nos persigue como un paso de la marca del tiempo en el caso de Without Judgment que por ejemplo hace referencia al tiempo perdido o en Perennial Quest donde todo queda relegado a esa prueba que es el tiempo absolutamente bestial lo de las letras de este disco es que son todas buenísimas en la portada no encontraremos algo simple sino que al igual que en las letras se juega con un factor muy críptico donde todo hay que decirlo está representado cada uno de los temas del disco René Melville volvía a repetir en este trabajo y contaba con la total confianza de Chuck porque al contrario que con el Red Cup al propio Chuck pues le apetecía variar con René Melville y quería a alguien que lejos de la caricatura pudiese ofrecer algo mucho más fotográfico y teniendo en cuenta que Melville había sido fotógrafo de Vogue volvió a fijarse en él para en esta ocasión la técnica de Melville pues básicamente se basó en la química sobre el papel fotográfico y en Symbolic esto fue utilizado para crear algo abstracto con una divinidad superior donde solo aparece un ojo y unas manos guiando a dos figuras humanas el Gris denota ese dramatismo pero indudablemente es una referencia a que Dios en este caso es el tiempo Eric Gris el manager de Death declaró que en su día muchas de las letras de Symbolic fueron mandadas a Melville para que éste se inspirase a la hora de crear la obra por lo que no es ninguna locura que el propio René viese en este trabajo un concepto sobre el paso del tiempo claramente visible al fin y al cabo es un tema que aunque no pudiese saberse entonces se estaba agotando para Chuck otro conflicto más con un sello llevo a Death a otra nueva casa y en esta ocasión Nuclear Blast sería la encargada de llevar la batuta en el último disco de la banda de Chuck Saldiner para ello Chuck quien había estado probando otros sonidos con Control The Night contó en esta ocasión con Richard Christie a la batería Shannon Ham a la guitarra y el fallecido Scott Clendenin al bajo aunque fue casi una segunda opción todo hay que decirlo porque los planes eran diferentes en los planes estaba incluida la vuelta de Steve DiGiorgio pero por motivos laborales no pudo ser al igual que la continuidad también del propio Jim Hoagland más allá de imaginar cómo hubiese sonado este Sound of Perseverance de la mano de dos miembros tan míticos lo que sí que cabe es recordar que Chuck Saldiner afirmó que este disco se trataba del disco donde más se mezclaba la complejidad de la técnica y la melodía siendo una mezcla perfecta de sus últimos trabajos y sin saberlo este mismo un buen modo de despedirse por esto mismo compuesto una vez más desde la perspectiva del fan algo que le encantaba hacer a Saldiner y que realmente yo creo que es notable a lo largo de todos los trabajos de Sound of Perseverance guarda tras de sí cosas muy distintas Voice of the Soul es un soplo de aire fresco en el disco temas como Story to Tell rompen totalmente esquemas y la versión de Painkiller es probablemente de las covers más celebradas dentro del mundo del metal y concretamente del metal extremo la cual por cierto fue grabada originalmente para el mercado japonés como lo fue God of Thunder en el Human pero al final les gustó tanto que decidieron incluirla como una canción más del disco es cierto que The Sound of Perseverance suena con aires distintos lleva al oyente a lugares que ya representan la historia de Death pero también hay ciertos patrones compositivos más ligados al jazz especialmente si nos fijamos en el tema de cómo conectan la guitarra y la batería es un disco que siempre deja esa maldita pregunta ¿qué habría sido de Death si no hubiese tenido ese fatal desenlace? de la misma manera que el disco casi sirve como un atesoramiento del legado dejado a ese preciso momento con Death sin saber que este sería el legado definitivo las letras del álbum oscilan también entre varios periodos de la carrera de la banda pero especialmente se centra en los años más técnicos de la misma es decir de 1991 en adelante en una entrevista con el fanzine Green Zone en su edición italiana Chuck contestaba a una pregunta que Cristiano Bianchi la hacía por entonces ¿siguen tratando los temas de este disco una realidad que nos rodea? sí como el individual y el simbólic siguen siendo la vida cotidiana al centro de mis letras los tres últimos álbumes de Death estaban centrados con un gran tema la vida humana todo el mundo tiene sueños y alterna momentos de felicidad y periodos de angustia de eso hablan mis letras de las emociones de la alegría de la injusticia de la pena la última portada de un LP de Death nos muestra una obra de arte por parte de Travis Smith en él se pueden ver un montón de figuras intentando llegar a un refugio central a base de su propio esfuerzo de la propia perseverancia y aunque nadie sabe que se esconde dentro de esa cueva los colores rojizos y negros de la portada dan a entender que no puede ser peor lo que se encuentra afuera aún así esto es aún más visible en la remesterización de la portada ya que Travis Smith había tenido un tiempo muy limitado para crear la misma y se había dejado detalles sin añadir por lo que el concepto no quedaba del todo claro a mi parecer con la remesterización queda bastante claro el concepto en sí el 13 de diciembre y tras muchas complicaciones con su enfermedad tras mucha lucha ajena por parte de bandas amigos familia y fans Chuck Saldiner fallecía dejando el mundo del metal sin un personaje que no exento de polémicas por su manera de llevar las cosas había sentado cátedra y no se puede entender la historia sin él sé que soy muy pesado pero por favor compartid este vídeo dadle like ponednos en los comentarios lo que os dé la gana tenéis también el botón de super gracias por si queréis hacer alguna donación aunque eso es lo de menos y realmente agradeceros el haber llegado hasta aquí porque sé que es un reportaje largo aunque a lo mejor algún incluso se lo ha hecho corto pero en fin esperamos no haber dado mucho la turra es más a ver si logramos que este vídeo supere al vídeo más visto del canal que tiene ahora mismo 56.000 visualizaciones que es el de las bandas que Barbie Kerners no consideraba black metal vamos a ver si lo conseguimos y ante todo este vídeo lo quería hacer principalmente porque he visto muchos muchos vídeos acerca de la historia de Death pero en muchos de ellos no se profundizaba tanto sobre ciertos temas que a mí sí que me parecen bastante interesantes como las letras las portadas y otras declaraciones que hizo Chuck o hicieron otros miembros de la banda en fin nos vemos en la siguiente espero que os haya gustado esto hasta entonces adiós